... Así es buena pareja, fe es un nombre ¿Eso está antiguo? Sí Lo voy a hacer poquito a poco Primero multiplico eso y luego esto ¿Estáis enterando que ahora os voy a quedar solo? Ante el peligro ¿Lo veo, no? Pues no No, es doce, listo ¿Por qué es doce? Es que hay gente que se echa novia y se cree que vale para todo Y sabe de todo, y no, es mentira Ya está ¡Ya! ¡Qué monstruo soy! Me llaman Tordia Guapo Me dan besitos Pues ya hace matemática ¿Eh? Ahora yo lo que hago es multiplicar 1 por X, X 2 por 2, 4 Más 1 por 1, 1 Y yo pongo X partido 6 Ojo, cuidado, que esto es Como si hubiera un 1 aquí 1 por X, X 6 por 1, 6 6 por 1, 6 Menos 1 partido 12 Que gente aquí que ya besa novia Me dan besitos, me dicen guapo y hace matemáticas Y hace más que el profe No, 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 no Ahora yo, dice Yulema que no, pero yo lo voy a escribir Yo pongo el 12 ¿Vale? Manías mías Cada uno tiene su manera ¿Cómo? Mal, mal, mal Pues te sale 6 y no es 6 Tienes que empezar Cuando tenga ya todo lo así 12 12 12 entre 4, 3 Por X, 3X Eso si lo hace, ¿no? Pues ya está Por lo que yo lo escribo 12 entre 2, 6 Por 1, 6 12 entre 3, 4 Por 2X, 8X 12 entre 6, 2 por X 2X 12 entre 12, 1 por 1, 1 ¿Vale? Mañana tengo el último examen ¿Me veis nervioso o no? No, me veo mucho estilo ¿Por qué estoy estudiando? Pues seguro porque estoy estudiando Mañana me voy a ir a Málaga por la mañana Para estar allí en la biblioteca Para repasar un poco, pero aún Para hacerme el estudiante No, pues sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30, ¿no? ¿30 me diste? ¿Cuánto? 30, ¿y cuánto? Yo te dejé ahí el dinero Y yo no me acuerdo ¿40? Con 40 lo pagas Espérate mamá, espera No, te voy a dar billete de esto Ahí Ahí ¿Y ahora qué hago? Venga